Tras tres días de atención en el nuevo edificio que alberga el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla, los funcionarios se están reacomodando, pero sin duda los pacientes son quienes tienen la mayor confusión. ¿Dónde ir? ¿Dónde presentar los documentos? La toma de los signos vitales y otros detalles los tienen que confundir. Por eso consultamos qué opinan del servicio y esto nos indicaron. Estoy esperando, sí, sí, estoy esperando, si no me atienden, ya me voy, está más mal aquí. ¿Por qué? Ah, sí, yo creí que era más rápido. Muchos dicen que hoy se están reacomodando y todo, ¿usted qué piensa? Ay, pero es que también se apuren porque va a estar uno aquí, va así, tico. ¿Qué es lo que tienen? Esta rodilla, jodida, inflamada. Sí, ha sido un tanto complicado porque las nuevas cosas generan mucha, hay que pagar un precio por todo y les ha costado a los médicos como adaptarse al personal y tanto a ellos como a nosotros. Pero bueno, sí se ve todo muy lindo y dentro de lo que cabe hay mucho orden, mucho orden y muchas cosas nuevas que van a generar una atención mucho mejor. Lo que pasa es que ahorita cuesta mucho adaptarse a los cambios, tanto a ellos como a nosotros los pacientes. Pero sí me parece todo muy precioso, muy bello. Pues yo llegué y le pregunté al guardia, me dijo que para tomarme los signos, me dijo que hiciera la fila. Después nos hicieron pasar y duramos como 20, caí media hora. Y después nos dijo que saliéramos porque había mucha gente. Entonces, ¿desde qué nos dijeron? Desde esa hora estamos acá, como daje 20 minutos. Y estoy esperando que me tomen los signos para... Está un poquito enredado el asunto. Sí, claro. Muy, muy enredado y aquí esperando. Nos pasaron ahí a sacar los papeles y luego esperamos ahí, nos dijeron como media hora, nos dijeron que vinieron aquí afuera y todavía no nos han llevado a tomar los signos. Esto está muy bonito, mucho orden y todo, pero muy lento. Hay un poco de confusión en el área. Parece que está un poco enredado la cosa, porque no hay habilidad para que se gestione todo.